Todo comenzó una mañana Daniel se había levantado solo para darse cuenta de lo que había ocurrido Todos habían desaparecido Todos aquellos que dedicaban su vida a reseñar videojuegos Pero un instante las redes se habían quedado sin ellos Personas que dedicaran su vida a hablar y dar su opinión de todo esto Daniel no se detuvo Salió a ver el desolado mundo y buscó No perdía su tiempo Caminó durante horas buscando, pero todos se habían ido Daniel pensó que podría hacer para remediar esta catástrofe Daniel se detuvo a pensar en el pasado Se detuvo a pensar en sus héroes En las personas que le enseñaron todo lo que sabían Daniel recordó lo que significaba Unos taquitos al pastor un buen sábado por la noche Había encontrado la respuesta Sabía que debía hacer Daniel se puso en marcha y regresó a donde debía estar Alguien tenía que escribir esas reseñas y no quedaba nadie más que él Una vez Daniel tropezó y murió Solo bromeó Se levantó y siguió caminando como si nada pasara Daniel encontró su destino Bastion es un juego de acción RPG en el cual el jugador toma el control de Keith O como podría traducirse al español El chico El cual se mueve en diferentes locaciones que se encuentran en grandes pedazos de tierra flotantes Al más puro estilo de Final Fantasy Y lucha con diferentes enemigos en su camino Además de encontrar Items y objetos que le ayudarán en su travesía La creación de este juego Corrió a cargo de Super Giant Games Un estudio independiente que contaba en ese entonces Con solo 7 personas en su equipo de trabajo Entre diseñadores, programadores y artistas Terminado en tan solo 2 años No solo le valió a sus creadores para hacerse conocer inmediatamente en el medio Sino también para ganarse un lugar Y la oportunidad de seguir desarrollando juegos con las ganancias del mismo Además de elegir a su publicitor La división de entretenimiento de la Warner Brothers Hasta la fecha ya ha vendido ya casi 2 millones de copias La historia del juego es sencilla Todo gira en torno a la ciudad de Cielondia y sus alrededores Los cuales fueron devastados por una catástrofe apocalíptica llamada La Calamidad En la cual estas regiones se fracturaron en diferentes piezas flotantes Que se esparcieron por el mundo Y la gran mayoría de sus habitantes quedaron prácticamente momificados hechos ceniza Aquí es donde el juego comienza Con el despertar de Keith El protagonista Quien recuerda que en momentos de peligro Los habitantes de la ciudad debían reunirse en un lugar sagrado Llamado simplemente el Bastion Es en este lugar Donde se encontrará con el segundo protagonista del juego Un hombre llamado Rox Quien nos servirá a lo largo del juego como guía Consejero Y nos explicará las diferentes habilidades de Keith Además de decirnos el principal objetivo que tendremos en el juego El cual es encontrar a lo largo del mapa Unos extraños cristales llamados Core Cada que juntemos uno de estos lo podremos utilizar en el Bastion Para activar un mecanismo de recuperación y construcción A través del cual crearemos más terreno y construcciones En las cuales podremos mejorar nuestras habilidades y armamento Por supuesto que el juego no solo se reduce en misiones de búsqueda Sino que poco a poco nos iremos adentrando más y más a la historia En la cual conoceremos nuevos personajes, objetivos, dilemas y giros en la trama bastante interesantes Pero de eso es mejor que ustedes se enteren al jugar En cuanto al gameplay, lo primero que me viene a la mente es el estilo de juego de Diablo En el cual todo se ve desde una vista superior y en tres cuartos Pero en este caso atacaremos con un arma primaria, un arma secundaria Además de un hechizo para apoyarnos El punto de inicio después de la escena de introducción siempre será el Bastion En el cual, como mencioné antes, podremos mejorar nuestras armas o habilidades Además de su función principal La cual es hacer uso de unas misteriosas corrientes de aire que conectan con las demás piezas del mundo Es así como nos desplazaremos a lo largo de diferentes mapas Los cuales podemos explorar para encontrar diferentes enemigos, tesoros y objetos La mayoría del tiempo tendremos una línea de objetivo que seguir Pero en muchos casos se pueden encontrar caminos alternativos En los que se nos premiará con objetos ocultos u otras líneas argumentales Haciendo el juego un tanto menos lineal y más interactivo Las peleas con los enemigos son bastante dinámicas Y en algún momento se pueden tornar muy agresivas y difíciles Cosa por la cual en algunos sitios de reseña se le ha criticado Pero a mi parecer el sistema es tan bueno Que solo basta con intentar y tener paciencia Además de prender bien los controles para lograr avanzar de área Ya que en ningún momento la dificultad llega a ser injusta como para dejar el juego Aquí es donde tengo que abrir paréntesis en cuanto al armamento Siempre podremos cargar con dos armas de nuestra elección entre una buena variedad de estas Al inicio solo contaremos con un martillo para defendernos Pero a lo largo del juego encontraremos más Tales como un arco, un machete, pistolas, etc Cada una obviamente cuenta con sus pros y contras Que las hacen más o menos convenientes en diferentes áreas y situaciones del juego Y habrá ocasiones en las que parezca que no son tan fuertes o útiles Pero siempre podremos mejorarlas y añadirles distintas cualidades especiales A través de objetos que iremos encontrando en los mapas Una de las cosas que hace a Bastion una excelente experiencia jugando Además de su historia y su gameplay Serían sus gráficos y la música El apartado visual del juego corrió a cargo de Gen Z Quien pintó, literalmente pintó a mano Un mundo post apocalíptico con elementos que combinan la arquitectura medieval Con un poco de ingeniería industrial Por lo cual veremos zonas destrozadas y ciudades en pedazos Pero en la mayoría de los casos siempre rodeadas de ambientes naturales Coloridos en las zonas menos afectadas Y con cada vez menos color mientras nos sumergimos a zonas más dañadas o llenas de enemigos El diseño de Kid y los personajes del juego Son parecidos a los llamados Chibis en el anime o manga Un estilo en el cual se dibujan los diferentes personajes Con una anatomía reducida y de cabeza de mayor tamaño en relación al cuerpo Los enemigos son variados y en su inicio nos encontraremos con monstruos y animales salvajes Pero con el transcurso del juego harán acto de presencia a mecanismos de autodefensa Como torretas e incluso soldados de otras naciones La música corrió a cargo de Darren Core Y no hay que ser un gran conocedor para enamorarse de esta El soundtrack de Bastion es sin duda uno de los mejores que se hayan creado hasta la fecha Predominando versos de guitarra sobre instrumentos de viento sintéticos La música siempre logra acompañar cada momento de forma perfecta y a tiempo Es quizá el elemento más motivante al momento de luchar o simplemente correr por los diferentes niveles Incluso hay veces que uno puede quedarse quieto en el juego y apreciar la calidez de la música La que en ningún momento llega a ser molesta Prueba de la gran calidad de la misma también reside en el hecho de que el soundtrack de Bastion Por sí mismo se encuentra entre uno de los más vendidos de los creados para videojuegos Y como punto final en esta reseña hay algo que destaca a Bastion sobre otros juegos Su narración A diferencia de otros juegos en los que elementos de la historia se nos explican a través de cuadros de texto Diálogos directos con otros personajes o el protagonista hablando para sí mismo En este encontramos que desde el inicio el juego está narrado directamente en la voz de Rox Nuestro segundo protagonista y guía Como si de un libro se tratase siempre explicando cada paso de Kid Cada hazaña y cada movimiento Y logro a través de los niveles Esto aumenta enormemente el apartado interactivo Ya que incluso habrá momentos en los que cometamos errores Como por ejemplo caer en algún agujero Y por supuesto que Rox también va a narrar eso Es similar a Half-Life en cuanto al concepto de que a veces los personajes cambian sus diálogos Cuando tomas decisiones diferentes en tiempo real A veces por ridículas o arriesgadas que sean Casi como si estuvieses realmente dentro del juego A mi parecer este elemento es siempre bien reflejado debido a que relaja bastante al jugador Y lo hace sentir menos solo al jugar Cosa imprescindible en un juego diseñado para ser de un solo jugador Además de todo lo anterior Existen más elementos que suman puntos a la jugabilidad y calidad de Bastion Pero eso a mi parecer es algo que ustedes mismos deben descubrir Y disfrutar En resumen Bastion es un excelente juego para aquellos que están familiarizados Con el estilo de juego tipo Diablo o RPG Pero también es muy viable para aquellas personas que disfrutan un buen juego de aventuras Tipo The Legend of Zelda Daniel sabía que el trabajo había terminado La reseña estaba por finalizar y su cometido una vez más se había concretado Solo esperando a que este llegara a los ojos y oídos de quienes buscaban de manera periódica sus videos Extrañado se quedó mirando al vacío Como si su mente le traicionase y comenzara a escuchar voces Había trabajado demasiado esa noche Yo soy Daniel San Y me despido no sin antes decir Estamos en contacto Ostrasen Mi 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 ев Mi Traci Mi D Gracias por ver el video.